Recientemente vimos que Fidel Castro, por lo menos lo publicó el Granma, lo publicaron varias páginas del régimen de La Habana y también del régimen venezolano. La presencia de María Gabriela, una de las hijas de Chávez, para mí la más inteligente, para mí la mejor preparada y para mí la más identificada con los ideales del padre y con la obra del padre, por decirlo de alguna manera. Bueno, visitó a Fidel Castro y salió la foto y salió una crónica que escribió Fidel, de que Fidel nunca olvida a sus amigos y explotó la pregunta, empezó la pregunta, ¿por qué la visita? ¿por qué ahora? Hay muchas razones de esta visita de María Gabriela. Primera, y yo lo digo por la experiencia, es la preparación de Fidel. Fidel está buscando una figura en Venezuela que pueda desmantelar dos cosas. Lo mal que está trabajando Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, que lo dejó Chávez encargado del país, le dejó el país en sus manos y ha acabado con el país. Lo ha hecho peor que Chávez y Chávez lo hizo mal. Y borrar la figura de María Corina Machado. Entonces, Fidel, desde su casa, desde la cama, desde donde esté, puede ir preparando a María Gabriela. Yo creo que esta es una intención de la visita. Y otra intención es que la familia Chávez está perdiendo mucho protagonismo dentro de las filas del Partido Socialista Unificado de Venezuela, que está llamado a ser el PSUV, el partido que se quede liderando el país, el partido que se quede como el Partido Comunista en Cuba. Y que ya Silvia Flores tiene cerca de 40 parientes en algún puesto en el gobierno. La primera dama revolucionaria junto con el marido, Nicolás Maduro, ya tienen cerca de 40 parientes. Y no hay un Chávez. Creo que está a Trúbales, el único que anda por allá. A Denis también, pero no tienen esa fuerza que tenían cuando estaba el hermano. Y entonces, a Fidel esto le preocupa. La muchachita fue a La Habana, le da las quejas a Fidel de lo que está pasando. Y Fidel, la información que tengo desde La Habana, es que está preparando a María Gabriela y a Jorge Arriaza, a los dos, para poder ser los posibles candidatos a las elecciones presidenciales, a las próximas elecciones en Venezuela. Claro, de aquí a allá hay que caminar mucho, hay que vencer muchos escollos, pero a Fidel le vale. Si Fidel sabe cómo hacerlo, aunque la gente me pueda criticar, porque lo digo. A Fidel sabe hacer el mar, Fidel sabe hacer el mar. Y esto es hacer el mar. Entonces, lo va a preparar. El Partido Socialista Unificado de Venezuela se rige por los estatutos del PECUS y del Partido Comunista de Cuba. Es una copia fiel, papel carbón. Ellos van a hacer una reunión urgente dentro de un mes. No estaba planificada. Ellos van a llamar a Capítulo, van a llamar a Maduro, le van a decir, tú estás haciendo mal las cosas. Ya se lo están diciendo, porque Maduro cada día tiene 100 problemas en Venezuela y no vaya a cómo resolverlo. Y entonces, ellos quieren elegir su candidato a las próximas elecciones presidenciales y no va a ser Nicolás Maduro. La cosa está ahí entre Jorge Arriaza y María Gabriela. El objetivo de Fidel es que la dinastía Chávez vuelva a resucitar. Porque Chávez, como ha sido el hijo de Fidel en la política, como ha sido el hombre que Fidel formó, el hombre que Fidel ilustró, dibujó para ese proyecto, se muere, Fidel no quiere que agarre otro. Le hicieron caso a Chávez con Maduro, pero no salió bien. Ahí está la práctica, ahí está la vida, ahí está la historia. Dentro del Partido Socialista Unificado de Venezuela se están matando, entre ellos, entre Diosdado Cabello, Adán Chávez, Aristóbulo Isturi, Feli Bernal, Arias Cárdenas. Te puedo decir de los más importantes que tienen Alí Rodríguez Araque, a pesar de que está muy enfermo, pero también José Vicente Rangel. Porque todos quieren liderar, liderar el dirigido, ser la primera cabeza, la primera figura. Todos quieren. Y no se ponen de acuerdo. Y Fidel va a poner la primera figura ahí. Y estamos pensando, por lo que conozco, por lo que me han dicho desde La Habana, que está entre María Gabriela, la hija de Chávez o Jorge Arriaza.